Vamos a declarar la emergencia. Hablé con el Gobernador, ayer estuvo el Ministro Burjail ahí. No nos queremos apresurar a decir cuál va a ser la pérdida, porque no hay un relevamiento certero de cuáles están anegadas, cuáles están inundadas, o sea, cuál va a ser la capacidad de reacción, va a depender mucho también de la velocidad con que se reparen los caminos secundarios y terciarios, pero claramente estamos para asistir con todas las herramientas que tengamos, entendamos que la dimensión es tal vez muy grande, no sé si del tamaño de lo que se habla, pero es realmente muy grande, pero que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, lo vamos a hacer. Y hay un debate que se viene con el nuevo Código Penal, el Código Penal Juvenil también, que creo que va a ser muy interesante, que merecemos debatirlo, porque nuestra tarea, desde el Presidente, a todos aquellos que estamos en la conducción en el país, es darle tranquilidad a los argentinos, es cuidar a la familia argentina, y hoy, lamentablemente, por inacción, por incapacidad, por negligencia, la Argentina se transformó en un país atractivo para el crimen, el crimen organizado y el no tan organizado, y eso tenemos que lograr revertirlo. Es muy claro que acá lo que manifiesta Rivas es que vendió un departamento y que un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante, cambista que tiene miles de clientes, no uno, miles, entre los cuales también está Odebrecht, por eso el cambista está investigado, por haber sido vehículo para pagos de Odebrecht, es como cualquiera de los cambistas argentinos, en los cuales mucha gente gira plata a través de él, y Rivas le trae los papeles, el día 23, cuando el brasilero vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento y le giró, vía Meireles, creo que se llama, ese dinero, con lo cual no entiendo cómo se relaciona Rivas con Odebrecht, ese link todavía yo no lo entendí, y mucho menos cómo se relaciona Rivas con Meireles y con el soterramiento del Sarmiento, que entre septiembre y el siguiente año la obra estuvo parada, o sea, no hubo tal reactivación de la obra.